Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los verdaderos creadores de opinión. Saludo especial a tanta gente buena que está pendiente de este contenido, de este espacio. El número uno en este horario, especialmente José. Saludo para la diáspora. Nuestra gente en Estados Unidos que siempre está conectada con los canales de YouTube, de Luna TV. Y le dan seguimiento milimétricamente a todo lo que hacemos acá. ¿Cómo va todo, José? Bien, bien, bien. ¿Todo bajo control? Sí, ya está suelto el hombre allá. El que estaba secuestrado en Haití. Ah, sí, ya. Hay tres muertos allá. Tres muertos, sí, de la banda de los mahuosos, 400. Hay tres, sí, lo liberaron de manera voluntaria. Voluntaria, bajo fuego. Le hicieron tres frentes. Sí, con tres escuadrones tácticos de la policía. Tintán, tintán, tintán. La Fuerza Armada de la República Dominicana. Estaban los Cimarrones, estaban los SWAP y había otro escuadrón. No me acuerdo a qué institución de la policía. Entonces penetraron a solo haitiano con un equipo. Con un equipo táctico de allá. Ok, ok, ok. Llegaron al lugar porque hay unos moradores de allá que estaban hartos de tan hartos de la banda también. Y le dieron apoyo a aquí que están los muchachos. Él no estaba lejos de la frontera, él estaba próximo a la frontera ahí. Ahí fue lo secuestrado, lo tenían próximo ahí. Reventaron tres. Tres ahí explotados. Ya es un mensaje muy bien mandado para aquel lado. Bien claro, que tenemos con qué y estamos dispuestos a lo que sea. Bueno, vamos a poner en las manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación de este espacio que sigue siendo el número uno porque ustedes así lo han querido y lo dicen donde quiera. Los opinadores están al aire. José García David Lantigua, en vivo. Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Qué cosa. Y te tengo un fundazo arrancando el programa. Qué cosa. Señores, oíganme, oíganme. Hay que estar preparado y estar vivo para ver cosas. Y para oír. Y para escuchar. En el comando cibado central de la Policía Nacional, que dirige el señor García Ramírez. Ernesto. Ernesto García Ramírez. Ramírez García. Ramírez García. Sí. Ernesto Ramírez García. En la madrugada de hoy detuvieron a un agente de la Policía y a un civil robándose una camioneta cargada de bocinas. No, tú estás relajado. En el comando cibado central de la Policía tenemos pendiente el caso de las motocicletas que sustrajeron el año pasado. Nosotros lo dijimos aquí en este programa. Sí, y había una camioneta que se perdió también. Se extravió. No, no. Se la robaron. Se extravió una camioneta en el comando cibado central de la Policía. Pero, bueno, se extravió. ¿Apareció? No, no apareció. Ah, pues se la robaron, maestro. No tenemos datos y usted sabe que tenemos. Ajá, pero si se extravió y no apareció. Reporteros, gráficos y periodistas que cubren la fuente inmediatamente llaman a uno y uno está pendiente de lo que sucede. Le van a salir los macos y la cacata a Ernesto Ramírez García y ahora. Ay, Ernesto. Entonces se llevaba. Qué pena. Una camioneta llena de bocinas. Una camioneta. Me dice que la intención de ellos dos era dar varios viajes a un almacén de bocinas que tienen en la policía. Pero perdóname, creo que esas bocinas no pueden estar en la policía. Esas bocinas tienen que ser trasladadas a Medio Ambiente o tienen que ser trasladadas a la Procuraduría, a la Fiscalía de Santiago, que es la que le pone la multa al individuo y le entrega la bocina también. No, lo que pasa es que la policía se estila hace un tiempo de que usted va a reclamar su bocina y le dan un recibo. Ajá. Entonces usted va a la Fiscalía. No, no, ahí mismo se le entrega. Ay, qué diablo Jesús. Tres mil en adelante. Tres mil, cinco mil. Depende del tamaño. Es que usted no debe pagar. Porque dependiendo del maco de la pedra. Ah, sí. Y así mismo la cosa. En caso de que hay un almacén, usted va y reclama y le entregan su bocina. O sea, si los policías que están ahí se lo permiten que aparezca la bocina, porque usted no me está diciendo, hay que ver cuántos viajes habían dado esos tigres y ahí ya con eso. Sí, porque ahora, que no, que tenían intención. Y si lo descubrieron luego de que habían dado un par de viajes ya. Pero vamos a desmenuzar eso un chismejo, porque hay que darle un chima de sazón a eso. Es verdad. O sea, usted me está diciendo que agarraron un civil que iba manejando la camioneta. Con un agente de la policía. Al lado. Ahí dentro. Cargando bocina. Y llevaba la camioneta cargada de bocina. Cargada de bocina. Entonces, ¿quién? Con intención de dar varios viajes. ¿Quién le dio la autorización a ese policía que comenzara a sacar bocina de ahí para venderla afuera? No, porque era de madrugada robando que estaban. Ah, y el sentinela no sabía. O le cambiaban el sentinela fue. No, a lo mejor el sentinela ni escuchó. Ah, ¿para dónde iban esas bocinas en la madrugada? O se durmió. Ah, se durmió. No, que la bocina no iban, la llevaban. Ah, exacto. La bocina no iban, la llevaban. Para que ustedes vean cómo está el comando civil central de la policía. Pero eso está peor de ahí. Sí, claro que sí lo sabemos. Porque ayer mataron un joven ahí mismo. La Yagüita. No me jarto de decir aquí que la Yagüita del Ejido, tierra de nadie. Un joven muerto y hay un joven herido. Sí. Entonces, dígame usted, ¿qué operativo montó la policía? Que eso, eso, la Yagüita del Ejido son los vecinos de ellos. Es el patio del comando central de la policía. Y que hay un cuartel. Ahí en la esquina. Hay un cuartel y es el patio del comando civil central de la policía. Y es la parte atrás del 9-11. También. Entonces, ahí la cámara que no hay cámara. Y del parque central, donde hay guardias y policías. Exactamente. Entonces, mira, ya creo que mal calculado van seis muertos. Sí, ahí. Ahí detrás de la Yagüita del Ejido, desde que está Ernesto Ramírez García. Van como seis muertos. Jefe del comando. Se perdió una camioneta anteriormente. Nadie sabe dónde se metió la jodida camioneta. Y varias motocicletas. Varios motores. Nadie sabe. Y supuestamente fue en policía que la llevaron. Ya vimos que los policías están participando. Ahora, ahora una camioneta de bocina. Cargada de bocina. De pepe de bocina. Va un policía y también va un civil. Sí. Entonces, los robos y los atracos en Santiago no frenan. ¿Qué ha sabido usted del caso de los tres muertos de Jacagua? Absolutamente nada. ¿Qué ha sabido usted de los más de seis muertos, entre ellos incluyendo el de ayer y el herido ahí en la Yagüita del Ejido? Nada. ¿Qué ha sabido usted de los muertos en Cienfuegos, en Santiago Oeste? Ahí muestro yo abajo también. Claro, por asuntos de drogas también. Ajá. Claro. No me digas. En La Mosca y Santana. Para allá atrás. También en Santiago. Muerto. Tierra de nadie. Recuerden que mataron a una muchachita que iba cruzando la calle. Le dieron un tiro. Se le pegó un tiro. Un corre, corre. Entonces, yo lo que quiero que usted me diga a mí. Porque tal vez usted sabe. Usted vive aquí en Santiago. Yo vengo del campo. Ajá. Y me gustaría saber qué es lo que está haciendo el general de Santiago. No le conozco a su cara. O qué es lo que están haciendo. Tuve que me da hasta trabajo mencionar su nombre. Porque me equivoco. Y los coroneles que él tiene a su cargo. Que me imagino que están en esas áreas. Que usted acaba de enseñar. Tiene que haber un coronel en Cienfuegos. Sí. Aquí. En la inspectoría. Sí. Tiene que haber en Cienfuegos. Sí. ¿Quién está manejando el Cienfuegos? Que no le pase el informe. O ha dejado el Cienfuegos ahí. Que lo lleve el diablo. Suelto. No, que lo lleve el diablo. Entonces, si la policía está de escándalo en escándalo. Porque hay unos policías malos trabajando dentro de la institución. Que hay que limpiarle. Y estoy de acuerdo con eso. Pero, señores. Por Dios. El coronel o el general que esté depuesto en Santiago. Que esté depuesto en San Francisco de Macorís. En Cotuí. En La Vega. Donde sea. Tiene que hacer el trabajo efectivo. Y si no, ojalá lo va a llevar el diablo. ¿Cómo usted me dice a mí de que un militar metido en los robos? ¿Policía? ¿Por qué eso del comando central llevarse la bocina de ahí? Eso no puede que se traviaron. O que se iban a traviar la bocina. Oígame que eso es una norma en la policía aquí. Eso no puede ser. Porque son reiterados los robos. ¿Quién le está diciendo que es una campaña en contra de Ernesto? Mentira. No tenemos campaña. Cada vez que roban lo decimos. Ni usted conoce a Ernesto ni yo tampoco. Por eso es que él no quiere que vayan a reportar. Por eso es que le ha puesto traba a los reporteros gráficos que no los quiere allí. Porque cada vez que sucede algo como esto. Se vuelve un escándalo. Esos reporteros lo dicen. Algunos, no todos. ¿Y no se tiene que decir? Me lo dicen a mí, yo lo digo. Pero ven acá. Le prohíben reportar. Es que ahí se habla de que hay reporteros que cobran más que un policía. También. Pues eso fue lo que me dijeron a mí esta semana. Es verdad. ¿En serio, México? ¿Reporteros policías? También hay reporteros policías. O policías reporteros. Ah, no, reporteros policías. Digan que hay comunicadores. Enganchados. Que dicen que esperan por hora el momento que llega el 30 para el 25. Ya, coño, depositaron hoy. Sí. No, pero yo no puedo creer eso. Un civil que trabaja para un medio de comunicación. Con un arma de fuego asignada por la policía. Le cobra a la policía. Claro, asignado. ¿Y cuál es el papel que hace un, entonces, de Caliés? Tiene que ser un Caliés. No, un reportero gráfico. ¿Pero qué reportero? El diablo también está, usted hace su... ¿Eh? Periodistas también y abogados también ahí. O periodistas, abogados, abogados, periodistas. ¿Cobrando? Sí, que están ahí y hacen un trabajo. ¿Cuál trabajo el diablo van a hacer? Porque aquí tú me estás hablando. Se hace un trabajo. Entonces, mientras un policía lo está llevando el diablo, pasando trabajo, entonces hay un tipo que no hace nada y está cobrando. Ey, por eso tú quieres decir que están robando los policías, porque no están cobrando bien. No, yo no digo por eso, porque aquí eso es un extra que ellos están buscando. Un part-time. Que no son... Digan los griegos, un part-time. Exacto, que no son todos los policías. Llevándose la bocina en un part-time de madrugada. Entonces, le quitan la bocina a un hombre en la calle. Apagada. Vieron, porque son especialistas, divisando. Me dicen que hay un sargento en alto del yaque que se pone como el diablo cada vez que ve una bocina. La arranca con todo y se la lleva. Y no la devuelvo la bocina, pero si así, yo sé que ni el diablo... Hay una búsqueda, José, que tiene con la bocina. El diablo. Tienen detectores de bocinas. Entonces, ahora, ¿qué va a decir Ernesto Ramírez García de esto? No era él que estaba ahí cuando se llevaban la guagua. No, no, no era él. Era Baez Aibar, creo yo, que estaba ahí. Baez Aibar. ¿Usted llegó otro? Y lo inauguraron de una vez robo con él. No, no, vea, cuando a usted le roban en el comando central de la policía... Usted tiene que renunciar y separar su casa. Vea, yo me quito... A usted no lo respetan. Si eso me pasa a mí, yo siendo general, en la madrugada, a las ocho de la mañana, yo estoy vestido de civil en la oficina, a mí esperando en su periodo que venga a relevarme. Inmediatamente. Me voy de aquí. No, no, me acuerdo que no lo respetan. No hay donde mando. Cuando no hay donde mando, no hay respeto. No hay respeto. Si a usted le están robando la bocina. Las motocicletas. Y se extravió una guagua, dice usted que se extravió. ¿Sabrá Dios dónde está la guagua, mi tía? En Paradero Desconocido está la guagua. Para mí eso es un robo. Eso es robo. Usted me dijo a mí que no. Se extravió, Paradero Desconocido. Se extravió. Quiero acelerar el proceso de reforma, dijo un diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Y me llenó de rabia cuando yo oí a esa persona. Entonces, ahora que se habla de una reforma a la policía, usted dice que hay que acelerarlo porque la policía está vuelta un desastre. ¿Y dónde está usted los otros años? Correcto. La policía tiene el mismo accionar hace tiempo. Y se está tratando de buscarle una salida a eso. Entonces, usted me sale a mí como legislador, que ahora es el momento de reformar a la policía. Entonces, ¿desde cuándo se han sometido un proyecto en el Congreso Nacional para que la Policía Nacional cambie? ¿Qué hizo Leónel Fernández en ese mismo orden? Nadie hizo Leónel. Que ayer estaba pontificando y hablando que se sentía muy mal. Ah, se sentía mal. Por el asesinato de David de los Santos. A Leónel le dio COVID. Guzmán Fermín también lo dijo. Sí. Lo dijo Margarita. O sea, pero venga, que ustedes duraron 20 años. ¿Y qué hicieron en la policía? Es una generación. Esos delincuentes que están enganchados en la policía es el producto de la falta de escolaridad, de la falta de oportunidades que ustedes, con el poder en las manos, no la crearon. Y de la falta de preparación de los mismos militares que debió haber auspiciado el Estado Dominicano. Que ellos manejaban ese Estado. Que ellos gobernaban. ¿En qué momento el presupuesto de la Policía Nacional fue aumentado para preparar, equipar a militares en las academias? Y otra cosa. ¿Cuándo se le dijo aquí a las academias militares de este país que ya no era un octavo curso, sino un bachiller que tiene que entregarse para poder ser parte de la policía? ¿Tú sabes por qué, José? Porque esos recursos siempre han sido destinados para los peluches. ¿Los peluches? ¿Qué es eso? Los hijos de los militares, ¿entiendes? Para los militares ricos hacer cursos. Pero el de abajo le doy un trabajo del carajo. Ah, ya, 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 ya. Conseguir un curso, y lo saben los policías, y me lo dicen. Pero tú sabes lo que hay que rogar y joder para que a ti te incluyan en un listado. Para una preparación. Para una especialización, una preparación. Pues eso es una locura. Cuando debería ser que usted es bachiller. Salió de la academia militar. Y la institución inmediatamente tiene que facilitarle los recursos para que usted vaya a prepararse. Mándalo a Brasil. Mándalo a Colombia, a México, a Estados Unidos. A prepararse, porque lo hacen algunos militares. Ah, pero que esos son peluches. Pero, ¿dónde estaba? Descendiente de jefes. ¿Usted qué me está diciendo eso? ¿Usted sabe dónde estaba Lionel Fernández en el momento en que Alexis Medina, porque para eso es que sirve esta vaina de la policía, porque ahora hay que detutanar la policía. Pero yo quisiera ver lo que están detutanando la policía. ¿Cuáles han sido los aportes que han hecho para tecnificar, para mejorar la policía? Desde el poder. Porque mira. Desde el poder, con todos los recursos del mundo que han hecho. Cuando Alexis estaba en el poder con Danilo Medina, ¿qué fue lo que hizo? Vender más de 200 millones de pesos en combustible a la policía. Correcto. Con una compañía que ni registrada estaba y no era suplidor del Estado, precisamente. Porque él tenía una negociación con una barcaza. En alta mar. Y de ahí le vendía a la policía. Entonces le estaban vendiendo y la policía tenía que pagarle casi 200 millones de pesos a ese individuo. Y enganchando y dando ascenso. Entonces. En la policía, en el ejército, en la armada, en todas partes. ¿Para qué sirvió la policía en la gestión de Hipólito Mejía? Para enganchar a Quirino. Sí. ¿Para qué sirvió la policía nacional en su momento en la gestión de Lionel Fernández? Hay uno que fue apresado que tenía un carnet de la policía nacional. Y me dicen que Figueroa Agosto estaba enganchado también. Estaba enganchado también. Siendo boricua. Entonces, ustedes me pueden decir a mí que un Leonel Fernández, que un Hipólito Mejía, que un Danilo Medina, ni gente que anden detrás de ellos, tienen poder para hablar en República Dominicana. No, no, no. No están autorizados. No tienen calidad moral. Están desautorizados para hablar en este país. No tienen ninguna calidad moral para hablar de la policía. En algún momento en que la policía está pasando, por los momentos que ha estado pasando durante décadas en la República Dominicana. Si usted me está diciendo a mí que ahora es el momento porque se quiere hacer un cambio, una transformación, que hay que debaratar la policía. Ahí veo yo gente diciendo ahora. ¿Está usted de acuerdo que se elimine la policía nacional? Estúpidos. Muchísimos estúpidos. Y gente contestando, sí, hay que eliminarla. Sí, hay que sacarlo, sí. Por Dios. ¿Por qué hay que eliminar la policía? No se morden en la ola. No se morden en la ola. Oye, si aquí se elimina la policía, y eso lo entendí hace dos semanas atrás, eliminar la policía nacional, ¿por qué? Porque funcionarios y gobiernos no fueron responsables. Si eliminamos la policía, ¿qué hay que buscar a una serie de irresponsables y sinvergonos? Que gobernaron la nación dominicana y legisladores que nunca hicieron nada para reformar o para apoyar la policía nacional. Pero cuando la policía falla, inmediatamente ellos buscan prensa. ¿Pilato? No, y se montan en la ola. ¿Pilato? A acabar, a hacer leña de árbol caído. Pero ellos, desde las comisiones de interior y policía, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las comisiones del carajo que han formado, porque este es el país de las comisiones, que no resuelven una. ¿Cuál fue su aporte? Ninguno. ¿Cuál ha sido su aporte? Ninguno. Ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. Entonces, yo reitero, no se metan al coro que se está haciendo. Hay que eliminar la policía. No, no hay que eliminarla. Lo que hay que hacer con la policía es tener mejor visión con ella. Verificar el presupuesto. Verificar quiénes se están preparando dentro de la policía. O qué podemos hacer para prepararla. Dignificar la policía. Dignificar la policía. Porque ese es otro de los puntos también que hay. Porque ahora queremos satanizar y matar a los policías. Coño, pero aquí nadie revisa en qué duerme un policía. ¿Qué come un policía? Aquí nadie sabe qué come un policía. Aquí nadie sabe dónde se baña un policía. Ni dónde le cocinan a un policía, coño. Que dura 72 horas y 48 horas. No, entonces le exigimos. Y servicio. Oye, una cosa. Le exigimos al policía que ande en la calle patrullando. Que me patrulle la zona donde yo vivo. Pero cuando el policía, por mano del diablo, permite o no pudo patrullar en ese momento. Y le robaron porque se fue a echar un sueñito de 24 horas que tiene trabajando. Entonces hay que fusilar al policía. Hay que votar al policía. Que eso no sirve. Pero tú estás durmiendo cómodo en una cama en tu casa. Y te estás bañando en un lujoso baño con agua. Ese es el policía que pagamos. Entonces pagamos. El policía que tenemos. Ah. Ese es el policía que pagamos. Mira, yo aquí. Óyeme, no se llenen de odio en contra del policía. No, no, no. Es que el esquema que ha desarrollado el poder de la República Dominicana pagándole miseria a los policías. Esa es la policía que merecemos. Pero vete más lejos. Esa es la policía por la que pagamos. Pero vete más lejos con el policía. O sea, a ese policía que usted ve patrullando en la calle, ¿quién lo llama para darle un plato de comida? ¿Usted sabe dónde ese policía come a las 12 del mediodía? Ni dónde se desayuna. Ni dónde cena. Ni dónde va cuando se enferma. ¿Quién le lava la sábana donde se acuesta el policía? Porque aquí en los destacamentos policiales no hay conserje. Ni hay quien cocine. Ni hay quien limpie baño. Ni hay donde dormir. Ni hay donde dormir. Ni hay estufa para cocinar. Coño, y un maldito legislador que se lleva a todos los cuartos del mundo en los bolsillos y tiene todos los jodidos privilegios y no hacen nada por este país. Sale a hablar mierda en los medios de comunicación diciendo que hay que reformar la policía, que hay que reformar para... Porque las reformas tienen el poder. ¿Y qué vamos a hacer? El primer poder del Estado Dominicano. No, David. Es el poder legislativo. ¿Pero poder de qué tienen ellos? De vivir como príncipe. De reformar. Porque no me digas tú a mí. Que sometan la reforma. Pero yo quisiera que me le cambiaran el sueldo a los legisladores y se me lo pusieran a los policías. No, no. Y le pusieran el sueldo de los policías a ellos. Que lo pongan a patrullar en una motocicleta un día. No, no, pero no con el soldado. Con un policía al lado ahí. Ven, vamos a patrullar. Un día no. Vámonos para Cienfuegos, para la llaguita del ejido. Un día no, dámele una semana. Para un hurabito ahí en el hoyo. Dámele una semana para que tú veas el legislador desmayándose. Y con la lengua afuera. Con gastritis. Le diste mucho tiempo. Ajá, yo no hay que darle una semana para que ellos sientan lo que siente un militar. Cuando está en un cuartel, allí olvidado, con su familia en el este del país, y él está haciendo un servicio en Montecriti. Y los que vienen del sur. Y llamándolo que el hijo, mira que este muchacho está rebelde, que sé yo cuánto, porque tiene que haber la presencia de un padre en una casa. Entonces usted me está diciendo a mí que no tienen conserje, no tienen quien le lave, quien le planche, quien le cocine, quien le haga nada. Y tienen que hacer servicio 24 horas porque no hay militares suficientes tampoco. Y hay que obligarlo a que ellos tengan que hacer un servicio a la población por dos malditos cheles. Bueno. Entonces, ¿hay vividores, vividores que están en los medios, cobrando un maldito sueldo y no dan un golpe ni de tambora? Ni en defensa propia dan un golpe. Vamos a hacer la pausa que corresponde, señor director. Disponga usted. Qué bueno, ¿eh? Los opinadores están al aire. Y en la tierra cobarde. Y si te falta valor, tal para acá. Adiós. Adiós.